Están comenzando que me cuentan Chamos, estamos estrenando, tú sabes, internet Entonces, díganme cómo se ve Bueno, vamos a esperar a que la gente llegue Para que me digan cómo se ve Porque, en serio, en serio, en serio A mí me ha gustado mi nuevo internet De panito Así que, vamos a esperar a que llegue A ver, ¿qué dice aquí? Yo tuve que quitar este El otro video, porque no me dejaba Poner nada más que escribieran los suscriptores Y yo, ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué no me dejan? Entonces, la única acción que yo vi ¡Hola, Lady! Tiempo sin saludarte, parecieron años Este, la única acción que yo vi Este, fue ponerlo otra vez Y, o sea, así editarlo Pero no me daba la acción Y yo, ajá, ¿pero qué está pasando aquí? La única fue meterme en YouTube Studio Y yo, ajá, ¿pero por qué? Total, esa fue la única acción que vi Y fue la única que pude hacer Estoy muy bien Ando con mi pote de agua Lo acabo de llenar, mírenme Está friecita Ya mira, hola Blanca, hola Buenas noches Sí, estoy muy bien Tomando agua Porque si no tomo agua Estamos mal En serio, esto es más de un litro de agua Miren, ven Más grande que yo Pero me dura casi todo el día Ay, qué lindo que se extrañen Y a mí no me extrañaron Ay, miren mi camisa Me queda chiquita Pero a mí me encanta Jejeje Marían Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué se esperan mañana en el audiolibro? Díganme ¿El internet está bien? En serio Gasté mucho Díganme ¿Está muy bien? ¿Se ve mejor que el anterior? ¿O la manada? A todas ¿Se ve mejor que el anterior? Este Con el anterior internet Porque este es mejor A veces se me conecta con En el otro internet Porque sigo teniendo el otro internet Entonces se me conecta Y yo ¡No! Pero total Que en ese O ¿Cuándo es el evento de Fran y Becky? No estoy pendiente mucho de eso Yo nada más Me meto en La tía Pimar Ahí Ahí yo estoy Mira siempre Activa Este Cuando ella sube las cosas Yo las veo Jejeje Entonces Les recomiendo eso Porque yo no soy de De informar No Rosa Hola Ana Hola Saludos Ecuador Este Ecuador Luz Marina Hola Gracias Luz Marina Si Estoy muy bien Me la pasa tomando agua Amalia Hola Me encanta la margarita A mi Me encanta la margarita Ay ya mira que linda Estoy muy bien Muy bien Paula Hola Díganme ¿Se ve mejor? Hola Mi bella Lamita Ya mejor Si Estoy muy mejor Sigo tomando agua Soy muy responsable Hola López Es que Todos Todos Extrañamos Ay vale Si Yo también me extrañé Yo también extrañé Hablarla Hablar 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 con ustedes Me trabo Pero ustedes me entienden Luz Hola Me encanta Me encanta que pongan Los lobitos Espero este es mejor Ay Paula Si Mira yo estoy haciendo todo lo posible Para no Caer ¿Por qué? Porque La calor está horrible No Igualito Fernando Soy de Venezuela La calor La calor Yo peleando con mi hermano Soy de Venezuela Aquí todo el mundo le dice la Y él no Es el Calor O la calor Yo le digo la calor ¿Qué tiene? El El Bárbara Hola Ya mi hermano me llamó De mala manera No te metas Oito Mira el Chavero que me compré Me encanta Mi 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 forro O sea El otro Que yo tenía De mi teléfono Era también Un 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 Me encanta Ana Hola Bendiciones Para ti También Yo Saqué dos llaves ¿Verdad? Le voy a echar El pote La semana pasada Yo saqué dos llaves ¿Qué pasó? Una de las llaves No entró en la puerta Y me quedé con una Se ve mejor la imagen Los colores Me cambié de internet Qué bueno que se vea mejor Porque en serio Costó La gente No vino el día que tenía que venir Sino al otro día Y yo Bueno Total Al menos vinieron Rosa Gracias Único Llaverito Sí El de mi hermano Es más bonito Mi hermano Tiene este Y Tiene este Pero tiene otra Y A mí me encanta Porque lo puedo mover Y tiene cositas Adentro Ojalá Ojalá Le salga bien Todas las chicas Ay Luz Qué linda No vale Esto es mejor Gracias al agua No sabe Lo Bueno Lo que tuve que pasar En serio En serio Hoy Yo estaba viendo Les voy a decir El primer día Que pusieron el internet Ese día A mí me dolía Un poquito La cabeza Todavía Entonces Tipo Me ponían los audífonos Y No Malísimo Entonces Yo agarré Y me puse Harry Potter Pero no me puse Los audífonos Le quité los audífonos A la computadora Y listo Me puse A ver Harry Potter Yo digo Primera vez En mi vida Que no se me No se me para La película Entonces Porque cuando yo veo Series o películas Por la computadora Era malísimo Yo no podía ver Una serie Sin que se pegara Entonces Yo estaba Maravillada Ese día Yo estaba Como Como que Wow No se paró La serie Y Así Perdóneme Si es verdad Te vas a hacer Una arepita Mijo Una Arepita Una arepita Una arepa Yo tenía Cante B Pero lo cambié Por Inter Cante B Es malísimo O sea Es Este El Cante B Nacional Es el Internet Nacional De Venezuela Pero Es malo Es horrible Entonces Me tuve que cambiar A Inter Debes tener cable Para tenerlo No Lo único Lo único Que me pidieron Fue El router Más nada Porque ellos Te ponen Este El móvil El cable Del Televisor Y ya Si yo Yo cuando Tengo algo Yo trato De cuidarme Mucho No se Me pongo Soy muy disciplinada Por esa parte Tiene Tiene Este Bueno Yo Pedí Fibra óptica Pedí La de 200 Porque O sea Hago en vivo Pero tu puedes pedir Una Una más bajita Y te va a servir Igual Ay Miguel Gracias Para O sea Claro El normal El básico Te puede servir Lo que pasa Es que Cuando Yo con CanTV Ustedes saben Que yo sufría Y cuando hice El en vivo Con Miguel ¿Se acuerdan? Horrible Entonces Me cambié Yo decía No Mi internet Es bueno Y No creo Que se pare Si se paraba Entonces Se veía Mal Se veía Horrible No Hombre Se ve Bellísimo Lo estoy viendo Aquí Se ve Se ve Espectacular Yo Yo viéndome Bueno ¿Qué pasó En estos días? Muchos dirán ¿Por qué no subiste Vídeos Anteriormente? Tenía dolor de cabeza Yo sentía Como si tuviera fiebre Pero no era fiebre Entonces Creo que fue Una deshidratación ¡DANIFER! ¡Hola! Entonces Lo único Que me calmó Eso Porque Ni las pastillas Servían Tipo Las pastillas Para dolor de cabeza Eso no servía Eso no servía Era la calor Era la calor Que me tenía más Y yo estaba ahí No Malísimo El gay touré Me ayudó mucho Las cosas frías También Por eso No subí capítulos Ah sí Se vienen cosas buenas Se vienen cosas buenas Se vienen cosas buenas Para Para En el capítulo Perdón ¿El capítulo sí? No, no Era la calor La calor Me tenía mal O sea En muchas partes Ha pasado eso Tipo Este Las personas Se desmayan Por la calor O sea Está haciendo Demasiada calor Antiel Llegamos a 41 grados Y yo Ok Sí Mañana va a ver Este Video Sí Hinchamos La calor Está horrible Sí Sí Ah Sí Eso Este También Me dijo Mi hermano Tipo Agua Agua De Limón Es como Él hace Como Limón Lecha azúcar Sal Creo Bicarbonato No me acuerdo Y Queda Como Como Un suérito Que te hidrata Ana Estoy muy bien Y tú Hoy Hoy estuve Hoy estuve Casi Todo Toda la tarde Porque Yo terminé A las 6 De De A las 6 De la tarde De grabar Entonces Estuve casi Toda la tarde Viendo Cómo hacer Para grabar El lenguaje Del amor Viendo Este O sea Yo la voy a grabar Y Me salió No es que Me la den Ni nada Pero no sé A mí A mí me encantó Sí, sí Yo estaba Consciente De eso Dani Por eso Esos días Yo compré Gatorade Cosas frías Y estuve muy pendiente Wow A hidratarse Es que la calor Es terrible Matías Hola Y cómo van Le va gustando La historia Yo sé que me retrasé ¿No? Pero Le va gustando Sí Sí, la calor Está horrible Bueno Ya sabes Que cuando hay Ese calor Tan grande Tienes que Sí 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 Bañarse También Calma Bastante Dicen que Tienes que Meter las manos En agua No sé No sé Yo no lo hice Pero eso es lo que dicen Ay Qué bueno Qué bueno Guaya Matías No sé De dónde Queda ¿Queda? Se fue Está muy buena La historia Qué bueno Qué bueno Que les guste Qué bueno Que les guste Eh Me siento gorda Con esta camisa Eh Matías Soy de De Venezuela Maturín ¿Y tú? Porque no entendí De dónde De Guayaquil Guayamuchil Gua ¿Qué? Guamichil Ah Sinaloa Ah México México Díganme Los países No No El Estado Bueno En Caracas Hay montañas ¿No? Entonces Como que En las noches Se puede Como que El frío Pero aquí No No De Guayaquil No es Sí Es de México O sea Sí Yo conozco Varias partes De México Porque Yo trabajé Con Con Algo Asociado A México Entonces Sí Me tuve que Aprender Este Eh Los Estados Y todo eso Entonces Me sé Varios Estados De allá Bueno Depende De toda Caracas Bueno Sí No conozco México Eh Quisiera Quisiera conocerlo ¿Por qué? Porque me gusta Me gusta ¿Cómo se dice? Eh Los mariachis La comida No sé Me gustan todas esas cosas No hablas tan venezolano Y que ¿Cómo quieres que hables? ¿Qué es lo que? Habla claro Ah No chamo Yo no sé Mi voz es neutral Creo Ay María Qué linda Qué malo Miranda No he ido a Miranda Los tacos Puedes ir Buenas noches Desde Cuba Hola Tú Mira Yo nunca me pude Aprender Ese nombre Porque Me lo ponían ¿No? Y entonces yo tipo Pero es que no lo sé pronunciar Eh Los marinas Yo De panas que no lo sabía pronunciar Truth Truth Ahí está Tusla Entonces yo como que No Que tienes que pronunciar lo mejor Y yo Ajá Sí Pero no lo sé pronunciar ¿Qué quieres que haga? Entonces Como que todo el mundo Ajá Pero ¿Para qué quieres que me lo aprendes? Si nada más necesitas Que yo Me sepa Algunos Algunas partes Y lo Lo sepa escribir Pues No Nada tiene que ver El saberlo hablar Entonces Era como que un constante Regaño Que me echaban Es el estado más bello Ah No sabía Pero sí me tuve que también aprender Algunas efemérides Y yo como que Ok Porque Los días que Los mexicanos Que los mexicanos Este No tenían trabajo Entonces Yo no podía trabajar Entonces Tipo Este Las fiestas Estas ¿Cómo es que se llama? El día de los muertos Yo no trabajaba Entonces Me tuve que aprender Muchas cosas de allá Y yo como que Cool Cool Si Me gustó Muchas cosas De México Entonces Como que Le agarre cariño Estoy muy bien Delgado Gustavo Hola Quien es tu youtuber favorito Es una pregunta Que Actualmente Capitán Gato Pero si me preguntan ¿Cuál fue Mi 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 primer Youtuber favorito Yo diría Yellow Melo O Juan Pablo Jaramillo Me encantaban Los amaba Pero no subieron Más videos En estos momentos Capitán Gato Gracias Gustavo Si me gustaría Aprender inglés Hablarlo Pero ¿Qué pasa? Es caro Aquí Es caro Entonces No Venanzolana Hermosa Gracias O sea Tú hablar inglés No Es Tienes Muchas oportunidades Pero Es caro Mafe ¿Entiendes inglés? No Algunas cosas Mira Yo 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 no sabía Nada de inglés Y ustedes Saben que Que me O Que me llevó A aprender Algunas palabras Algunas palabras Sin harmony De vana Ni conozco Ninguno De los que Dijit Yo Yo no sé Yo no sé Yo no sé inglés Pero 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 Algunas cosas Las pronuncio Sandra Hola Estoy muy bien Ay ¿Por qué Nada me divierte? ¿Qué ¿Qué pasó? Mi cara Ah 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 Gracias Gracias Grasa 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 Rosa Hola Ay Qué lindo No se dice Ay Se dice Ay Dios Valerio Dios mío Se tiran Unas Eh No empieces Con el inglés Pues que Yo no entiendo Nada Me da gusto Verte Ay El profesor De inglés En segundo año Me daba clases Y casi Todas sus clases No hablaba En inglés Y los otros No Mira Yo tuve un profesor De inglés Que nos mandó Nos mandó A cantar En inglés ¿Tú crees que yo Yo canto en inglés Yo no canto en inglés Pero Mi hermano Como tiene voz Él sí cantó Y sacó Veinte Y yo Y yo Yo tuve que hacer Otra cosa Porque yo No iba a cantar Tu edad Mafe Tengo Tengo Veinticinco Gustavo Susan Saludos Pero era un buen profesor Lo malo es que era Como que Te animaba a hacer cosas Que O sea No estaban en tu poder Sí 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 Yo soy de Perú Delgado Hola Miren mi amigo Este ha sido mi amigo Por estos días Guau María No sabía eso Qué bueno Bueno Nada más me tengo que encontrar Alguien que sepa inglés Y me enseñe Oh Paula No No puede ser Al menos lo hiciste ¿Cuál es tu comida favorita? Ay es que Esa Pregunta Es como que ¿Cuál es mi comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Mmm Espagueti Con Con Carne molida Y queso Y Platanito O sea Platanito frito Pero sabe Maduro Que sabroso Y Haciendo los videos Y Haciendo los videos Y se puede decir Que me Se me Que tengo que Estar Casi todo el día Con esto Una pregunta Una pregunta Ver los comerciales Durante tu transmisión O durante los momentos Del audio Te benefician O te Puede Sí 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 me benefician Me ayudan Sí Estaba deshidratada La mía también Es mi comida favorita Pero Sin los plátanos A mí me encanta Un plátano maduro Que mal Tomen agua Tomen agua Yo siempre le digo Chama Tomen agua Ah bueno Para verlos Para verlos ¿Qué? Uy Llegó María María Hola En las noches Tú tomas Mucha agua Sí No Mi cara Más bien Mi hermano Me dice Que me tengo Que echar Algo en la cara Sí Yo tomo Mucha agua Pero En estos días Pero no Mi hermano Más bien Me dice No Que te tienes Que echar Crema blanqueador Y yo no me echo Nada de eso La verdad Wow Estoy aprendiendo Aquí Allá se dice Plátano maduro O plátano verde Acá se dice Verde O se dice Maduro Y al cambur Acá Es guineo Wow Wow No puede ser Yo sabía Que el cambur Este Nada más Lo dicen Aquí O sea Cambur Y en otras partes Es banana O plátano O es diferente Pero No sabía Que allá Le decían Guineo Uy María Tiene una cita Cuídate tú también María Y que te vaya bien En tu cita Dermatólogo Y dice Que el agua Es buena El agua Es buena Aquí Es verde O maduro Tienes novio Manada Respóndanle Ustedes En serio Respóndanle Por favor Que alguien Responda A Matías Yo tengo Toda una manada Ya va Ya vengo Yo tengo Una manada De Yo soy el novio Yo tengo Toda una Una manada De 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 novias Ella dice Que es alfa Si Somos todas Heda Te voy a joder No Heda 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 Conchale Vale Tú no haces caso Mira Saluda Hola Saluda Que saludes Máfer Está con toda La manada Exacto Y con Heda Hola Mi amor El único Hombre En mi vida Es Heda Miao 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 Soy mujer La mayoría Son mujeres Y usan cuentas De sus papás O así No todas Si es cierto Hay unas que se van a casar Están comprometidas Y así O aquí solo se come el guineo Que sería la fruta Y el plátano maduro No Es una cuenta De mi hermano Oh ok Delgado Se llama Delgado Tengo Dios mio María ya no es la más chiquita Del canal Y tú Tengo 25 25 25 Como Como Le doy traducir Este A los que hablan En portugués Porque no lo entiendo Ela Enosa Así No sé qué dice La bebé La más bebé Matías Me ganaron Por mucho de pana Quisiera como que En los en vivo Se pudieran traducir Lo que dicen Así como En los comentarios Así yo puedo leer Y puedo responder ¿Cuánto tiene María? 21 No es 21 Uy la pegué María tiene 21 Gracias María Oh Pacoyazo Publicó un video También veo Pacoyazo Pero a veces Igual quisiera saber Cuánto tiene María 21 Tiene 21 Tiene 21 Aquí Aquí el más bebé Es El más bebé Es Gera El más bebé es Gera ¿Verdad chiquito? Que tú eres lo más bonito Yo le hablo así Y mi mamá ¿Por qué le hablas así? Y mi hermano también ¿Por qué le hablas así? Es que él es un amorcito ¿Verdad? Mi amorcito Mi amorcito Mi amor Es de Tulsa Gutiérrez Pacoyazo Tuzla Tuzla Ay Siempre lo pronuncio mal Total Sí, sí Yo sé de dónde es Pacoyazo Jeffrey Así Hola Jeffrey Saludos Yo tengo 5000 años He vivido mucho Ay No puede ser Seidy Hola Maffer Algún amor por ahí Amor no Conexión Ah Llegó Cao Hola Cao Es que No sé cómo explicarlo O sea Quiero la amistad de esa persona Pero Quisiera más de esa persona Pero No se puede Porque esa persona No me puede dar Lo que yo le quiero Que me dé O sea Una relación seria Entonces Lo que tenemos Es una conexión Entonces No quiero forzarlo A nada Quiero que Las cosas se den Tipo Amistad Se dio Cool Poca Gracias Entonces Por eso Conexión Tengo conexión O sea Nos llevamos bien Plasticamos bien Este Ella me echa broma Yo le echo broma Muy bien Una amistad muy bonita Entonces Soy la más pequeña No Heda es el más pequeño ¿Verdad? ¿Verdad, Heda? ¿Verdad, Heda? ¿Verdad, Heda? ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amorcito? Eres el más chiquito Miau, miau Miau, miau Es, o sea Un casi algo No, no No, porque Ella no quiere nada Ella no quiere nada Entonces Es como Amistad Amistad Está la conexión Pero Es amistad Es amor a distancia No, no, no No es nada de eso Ella no quiere Este Una relación ¿Es gato o gata? Es gato Yo Todo el mundo Pensó que era gata Hasta que vino Mi primo y me dijo No, pero este es macho Entonces Bueno Menos mal que Heda Significa comandante Así que Estamos bien con el nombre ¿Verdad, Heda? Mi amor Mafia Pero tú estás enamorada No lo voy a negar No lo voy a negar Sí Exacto Mejores amigas Mafia No es bueno forzar Exacto Que Las army Hola ¿Cómo era que se llamaba? Valeria Verónica Algo así La comandante De los cien Sí, Dani Tú sí sabes Evelyn Ah, cierto Evelyn Pero casi Le La pego Porque dije Val No sabía eso La luz Hola Yo la luz Hola luz No puede ser Evelyn Ahorita empiezo a cambiar de cuerda Heda no Sí, estoy mejor Gracias, gracias Gracias, gracias Agresa Sí, sí, es cierto Pero es que cuando estaba chiquito No se diferenciaba en nada Entonces Pensábamos que era Que era hembra Porque dicen que las hembras Tienen tres colores Entonces él es como clarito Aquí Aquí más oscurito Y blanco Y tiene gris Entonces nosotros pensábamos Que era hembra Pero no Y la de las hembras Son redondas Sí, es cierto La gata de mi mamá Tiene la cara como que Redondita Y Heda como que Se le está aquí Poniendo Alargadita Así ¿Verdad, mi amor? Mi amor Él se queda viendo Así como que Y yo hablo coreano What the fuck, Lumbarina? ¿Qué pasó? ¿Por qué pusieron eso? Lindos ojos Oh, gracias Yo digo que Becky Estaba confundida Ok, coreano No sé coreano Entonces chicas ¿Qué les parece el capítulo de ayer? Becky Agarró miedo No voy a decir la palabra Entonces Pero estuvo lindo Vamos a ver Vamos a analizar Becky Tenía miedo Es que No sé No creo que tuviera miedo Creo que sí Que sentía otra cosa Yo creo que cuando Sentió algo Y por eso salió corriendo Kao 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 Va por buena dirección Kao Este Sabe muy bien Este Lo que dice No, Dani Por ahí no es Ah, en Thai Ahora me están hablando en Thai No sé Gracias Cecilia Sí Estoy mejor Exacto Exacto Pero no den Spoiler No den Spoiler No den Spoiler ¿Verdad, Heda? Miau Miau Dile Dale, regáñala Lea ¿Verdad, Heda? Sí Sí Di spoiler De mañana Sí Pero no den Spoiler No den Spoiler Por favor Se me ve Una panza Yo también Piensa Que se sorprendió O sí Yo Es que más o menos Deja de hablar En coreano No se habla coreano En un día Me terminé La historia No puede ser Mi amor Mi amor Bello, hermoso, precioso Hola No sé No sé Cómo Se pronuncia Sag Sag Aksu Es que Sí dan Spoiler O sea Fue una pelea Con ustedes Pero ustedes Si dan Spoiler Hola Ruby Porque Empiezan a decir No ¿Qué pasó esto? No Caos Etiquétame ¿Cuál es la nueva serie De plan hoy? No No puede ser Caos Etiquétame Etiquétame A donde tú quieras Etiquétame Que yo tengo que ver Esa serie ¿Cómo se llama? Dime cómo se llama Que yo tengo que ver Esa serie Esa mujer Escribe Cosas bellísimas Hola Me saludas Porque mañana Es mi plan Hola Dime tu nombre Y yo te saludo De pan Y yo te saludo Mauricio Saludos Caos Dime cómo se llama La historia Se fue Caos 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 Dime Dime cómo es La nueva historia ¿Quién se sabe La nueva historia? Etiquétenme No me dejen Por fuera No es mañana El cumpleaños De Mauricio Si es mañana Caos A ver La serie Se llama Oh Eh Este Yo la estuve Siguiendo Este Yo vi Un cartel Que decía Este Ese nombre Es de la gemela Así Que una Este La chama Se queda Ciega ¿No es? Y entonces La otra La sustituye Y Una Algo así Pero yo vi El trailer Es muy buena Caos Pero no sé Cuando va a salir Yo la voy a ver Tengo que verla Igual Estamos pendientes Me etiquetas Cuando salga ¿Verdad? Claro que sí Mi amor Eso no es Juguete Me etiquetan Me etiquetan Cuando salga Mira Yo voy a estar pendiente Aunque yo sigo Una página Por Facebook Que O sea Todas las series Y él Este Las van poniendo Pero esa La pusieron Nada más El póster El 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 trailer Bueno No el trailer Este Me la vi por Twitter Ah Te gusta ¿Verdad? Está corriendo Y sí Y 23.5 También Series Nueva De DL El 23 El 23 ¿De qué? De Más Yo pongo El pastel En serio Yo no sé Ni cocinar Será Que se lo compre Porque yo Hacer Torta Niña No puedo Así se llama 20 Ah Ya Se llama Así Esa está En Netflix Oh Yo cocino Para ti Más Uh Nelly Que linda A mí me encanta Cuando me cocina Hola Jejexy Ah No sabía Que era Bueno Gracias por decirme Que el nombre Es 23.5 No lo he visto Tengo que ver Vieron Yo hago los en vivo Y me entero De cosas Jejeje Y yo a ti Señorito Ajá Así Me gusta Ajá Ay Me encanta Cuando los regaño Y él hace caso Mi papá Bueno No creo Que lo esté haciendo Porque Como vas a escribir ¿Qué? ¿Cómo que Black Va a tener 6 capítulos? Ya va Ya va Ya va Ya va Deja mirar Van 4 ¿No? No me digan eso No me digan eso No me digan eso Dios 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 Ya va Si Van 4 capítulos O sea Que quedan 2 O sea Que van a quitar Muchas cosas Van a quitar Muchas cosas Muchas cosas Porque por lo que vi Quitaron muchas cosas Cuando los primeros 4 capítulos Entonces me imagino Que van a quitar Muchas cosas Porque Me estuve Me estuve Me estuve leyendo Una parte De lo que seguía No todo Y la niña ¿Qué te puedo decir? Esa niña es Bueno, el que se leyó la historia Sabe En 5 minutos Me quitan la luz Miguel Buenas noches Bueno Ay, ya Es que yo Me imaginaba eso Porque O sea El libro Es como que Si te pones Si te pones a leer El libro Y la serie Es muy diferente Y No me puedo expresar Como quiero Este Tiene cosas Más allá Por lo menos Noen La niña es Tiene pensamientos Más allá Entonces Este Kun Noen Es como que más A la antigua Pero le sigue Este Le sigue el juego Pues Bueno Muchas cosas Lorena Hola En Gat de serie Es igual En Gat de serie Quitaron muchas cosas Por lo menos Este La abuela No las veía casarse Entonces Cuando terminó Gat Este Las vio casarse Entonces Es como que Quitan y ponen Quitan y ponen Y está bien Es como que Para adaptar la serie Han dicho Que tendrá Una segunda parte No creo Chao Paula Cristina Hola Hola Cristina Cristina siempre Comenta cosas bonitas Un corazoncito Para ti Si Obviamente Gat estuvo Bellísima Hola Mafa La niña Es muy grande No entendí No entendí No entendí No entendí No de Gat Lo Si Ya yo expliqué De eso Gat fueron 12 capítulos Si Pero Es que El libro De la hermana De Kun San Perdón Es Es corto ¿Cuántos capítulos ¿Cuántos capítulos eran? Ya les voy a decir Cuántos capítulos Tienen Si pero O sea Es corto Pero me imagino Que lo cortaron Más por 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 No hay Lo que tiene Son 47 capítulos Y Oferta A ver Ya va Le voy a decir Cuántos Tenían Gat Es de la que yo quiero ver Reserve for you La quiero La quiero ver Reverse Perdón Total Que no sé Pronunciable Ay ¿A dónde estás? A ver A ver A ver El que sepa Cuántos capítulos Tenga Gat Que me lo diga Porque el segundo libro De Gat Es más Es más corto Pero el primero Si era más largo ¿A dónde estás? Dios mío Aquí estás 64 capítulos Tenías de Gat Entonces Como que Ajá Pueden alargar Un poquito Te leí No me des Spoiler Del libro De Black Por favor No me lo den No me lo den No me den No me den Spoiler Ya le estoy diciendo No me den Spoiler Gracias Los quiero Las quiero No me den Spoiler Nelly Gracias Sí Estoy en eso No digo nada A comentarios anteriores Chao 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 Claro que sí Bueno Chicas Nos vemos mañana Nos vemos mañana Con un nuevo capítulo Me despido Porque En serio Tengo sueño Nos vemos mañana Cuídense Tomen agua Les quiero Chao 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 Chao